Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a ver los pronombres personales en función de sujeto. El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Los pronombres en inglés, a diferencia del español, tienen que aparecer siempre. Hay pronombres en singular y pronombres en plural. En singular tenemos I, yo, you, tú, he, she o it, él, ella o eso. En plural tenemos we, nosotros, you, vosotros, they, ellos o ellas. Aquí tenéis dos ejemplos de pronombres en función de sujeto. Por ejemplo, I like pizza o they play with some friends. En lugar de escribir todos los nombres, Peter, Sam y Oliver, play with some friends, colocamos el pronombre they. Los pronombres personales en función de objeto. Este pronombre se coloca a continuación del verbo al que complementa o a continuación de preposiciones como for, to, with o at. Así, cada una de estas palabras corresponde a las personas en singular y plural que hemos visto en el anterior cuadro. Aquí tenemos dos ejemplos de pronombres en función de objeto. Me, le estoy pidiendo que alguien me traiga a mí un vaso de agua. O Peter plays with her. Her es ella. Por lo tanto, Peter juega con ella. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se utilizan principalmente para indicar que algo pertenece o forma parte de alguien. Al igual que los pronombres, también existen singular y plural para indicar cada una de las personas. Por ejemplo, this is my book, es decir, este es mi libro. Children play with their ball. Los niños juegan con su balón, su de ellos. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son un tipo de pronombres que indican posesión, es decir, que algo pertenece a alguien. También tienen singular y plural dependiendo de la persona a la que indica. Mi libro es azul, este es mío. Mío no tiene ningún nombre después, por lo tanto, utilizamos un pronombre. That ball is theirs. Esa pelota es de ellos. No lleva ningún nombre detrás, por eso es un pronombre. Copy the following chart in the grammar section of your notebook. Aquí está todo lo que acabamos de ver en este punto gramatical. Los pronombres en función de sujeto y de objeto. Y los adjetivos y los pronombres posesivos.